Rumis Protagonizado por Luis Martínez Y Julián Barragan Rumis Hoy presentamos Esta vez tendrás tu merecido Par de dieces Par de haces Complinas, volví a perder ¿Visitas? Me pregunto quién serán Hola ¿Se puede? Niño problema Solo venía a avisarles que tienen una fuga de agua Acá afuera, lleva tres días ahí ¿Propiste el afugio otra vez, pequeño bribón? Ese tipo de travesuras son tan de... Niño problema Número uno, no soy un niño Tengo 24 años Número dos, soy su vecino de enfrente Y solo quería avisarles de la fuga de agua Ay, está jugando a querer ser adulto Niños ¿Con quién hablan? Estoy acá ¿Hacia dónde ven? Ahí no hay nadie ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre se escuchan risas en su departamento? Ay, niño problema Tienes que quedarte aquí Hasta que tus papás vengan por ti ¿Cuáles padres? Vivo aquí solo Tengo 24 años Ya cojo Pago renta Ayer fue un mecra ¡Negro! Everywhere you love Everywhere is our heart Is our heart I need to hold on to Everywhere you love Everywhere is your face Somebody who needs you Everywhere you love